El presidente de la Junta de Castilla y León, señoras y señores, buenos días. Bienvenidos todos a la sede de la presidencia del Gobierno de Cantabria. Vamos a proceder a la firma del protocolo general de actuaciones entre el Gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla y León. Presidentes, cuando gusten. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días y muchas gracias. En primer lugar, quiero dar la bienvenida, la cariñosa bienvenida y agradecer al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, su presencia hoy aquí para, como han podido ver, dar un nuevo impulso a las relaciones entre Cantabria y Castilla y León. Un encuentro entre presidentes autonómicos para afianzar la convivencia y tejer alianzas es siempre positivo, más aún cuando somos dos comunidades vecinas, dos comunidades unidas por fuertes lazos territoriales, históricos, económicos y culturales, y dos gobiernos también que compartimos como objetivo la gestión útil y eficaz y tenemos como principios fundamentales la defensa de la libertad y la igualdad de los ciudadanos y, por supuesto, el respeto a nuestro Estado de Derecho. Gracias, Alfonso, por estar aquí. Estoy segura, estoy convencida de que vamos a hacer grandes cosas juntos. Es cierto, tenemos mucho en común y Castilla y León tiene que ser para nosotros una parte fundamental de este diálogo de buena vecindad. Vosotros sois nuestro sur y nosotros una parte de vuestro norte y queremos ser la parte más importante de él, su camino hacia y desde el mar. Compartimos problemas, compartimos proyectos y desafíos, pero además Castilla y León es un gran espejo en el que mirarnos, un gran espejo en el que mirarnos por su pujanza y su capacidad de desarrollo. Cantabria necesita una agenda de reivindicaciones ante el Gobierno de España, la tiene y además en muchos puntos compartida con Castilla y León. Necesita tener voz en Europa, como la tuvo hace unos días en ese comité de las regiones, para defender a los ganaderos frente al lobo, la competitividad de nuestra industria electrointensiva o la política de cohesión. Castilla y León también lo hizo. Y necesita también una agenda de colaboración con otras autonomías para trabajar más coordinada y eficazmente en la acción política y la mejor gestión de sus servicios públicos. En definitiva, para dar más oportunidades a familias y a empresas y mejorar la vida de los ciudadanos, de nuestros ciudadanos. Porque en el estado de las autonomías los cántabros y los castellanos y leoneses no entienden de fronteras y mucho menos cuando se trata de atender necesidades básicas y esenciales. Porque nada genera más seguridad, más tranquilidad, más confianza en nuestras instituciones que ser capaces desde la realidad y la diversidad de nuestras autonomías de construir consensos, de cooperar de manera leal y eliminar barreras pensando siempre, pensando primero en las personas. Esa es la verdadera razón de ser del estado de las autonomías, trabajar juntos, trabajar unidos para que nuestras regiones avancen y se fortalezcan y con ellas lo haga España. Ese proyecto común y compartido que se llama España. Pues bien, el protocolo que firmamos, que renovamos hoy, tiene un carácter ancho, general, transversal. Su radio de acción es muy amplio, implica a todo el Gobierno y plantea un marco de colaboración en 23 políticas o áreas de actuación. Todo ello con el objetivo de prestar a los ciudadanos los mejores servicios públicos. Hablo de asistencia sanitaria, de servicios sociales de atención a la dependencia, de educación y formación o de atención a las emergencias, que es una cuestión crítica siempre importante, con el objetivo de optimizar nuestra acción de Gobierno en asuntos estratégicos para el desarrollo regional, en áreas como la innovación, como el fortalecimiento de nuestra competitividad o las infraestructuras de comunicación y transporte, y con el objetivo de ejercer una reivindicación útil y eficaz ante el Gobierno central en intereses o en asignaturas pendientes que son comunes. De hecho, Castilla, León y Cantabria vamos a reivindicar, venimos haciéndolo, pero vamos a reivindicar juntos ante el Gobierno de la nación las grandes redes ferroviarias y viarias de competencia estatal. La autovía a Milar Burgos, la alta velocidad a Cantabria, el corredor ferroviario Atlántico, la mejora de las conexiones desde Cantabria hasta Portugal a través del eje Duero-Cantábrico-Atlántico y, por supuesto, a potenciar la conexión del puerto de Santander con la provincia de Valencia y el tráfico ferroviario de mercancías. De igual modo, ambas regiones compartimos problemas, lo decía antes, desafíos, inquietudes, como no, el reto demográfico, como la hiperprotección del lobo, como la política agraria europea, la transición energética y la reindustrialización a la que vamos a buscar soluciones juntos y sumando, además, todos los aliados posibles. De hecho, en este protocolo dejamos constancia de la alianza estratégica que mantenemos de facto para defender a los ganaderos frente al lobo y conseguir que salga del lespre para reclamar un nuevo estatuto del consumidor electrointensivo y para que la futura reforma del sistema, del modelo de financiación autonómica, tenga en cuenta un criterio tan sensato como el coste efectivo en la prestación de los servicios, lo que obliga a tener en cuenta factores específicos como la dispersión geográfica, el envejecimiento o la orografía que encarecen la prestación de los servicios públicos en nuestras comunidades autónomas. El protocolo también da respuesta al reto compartido de promocionar un turismo sostenible y de calidad vinculado al patrimonio cultural y a los espacios naturales. Queremos potenciar los caminos Levaniego y de Santiago, las rutas del Románico, tan potentes en ambas comunidades y recursos culturales como el Museo de la Evolución Humana de Burgos o el Soplao o Altamira. Y, por supuesto, también hablamos de dinamizar el entorno del Embalse del Ebro con actividades vinculadas a la navegación, a la pesca, al turismo sostenible y promover su declaración como un medal de importancia internacional. Cantabria y Castilla y León compartimos, en definitiva, un espacio económico y social muy fluido, en permanente relación. Y, por eso, es tan importante que desde los gobiernos cooperemos y trabajemos conjuntamente, porque ambos compartimos un proyecto colectivo que funciona y porque la suma casi siempre es más que suma, la suma casi siempre multiplica. Y, además, como he dicho al principio, Castilla y León es un buen espejo en el que mirarnos. Un referente para Cantabria. Quiero decirlo. Es una región que nos aventaja en PIB por habitante, que ocupa un lugar muy alto en las estadísticas de calidad educativa, en energías renovables, en producción industrial o en inversión en I+.D. Castilla y León ha trabajado bien, ha trabajado muy bien, ha progresado y tiene unas perspectivas de un horizonte de futuro muy favorable. Cantabria también. También tiene por delante un horizonte optimista, pero partimos de una situación de desventaja, de una desventaja competitiva que nos obliga a recuperar el tiempo perdido. Y lo estamos haciendo. Cantabria estaba paralizada, pero Cantabria ahora está en marcha. Cantabria está acelerando. Y hemos iniciado ya un cambio de tendencia para corregir este desfase con medidas orientadas al crecimiento económico que todos ustedes conocen. Bajada de impuestos, plan de autónomos, simplificación administrativa, activación de la inversión pública, vivienda social en régimen de alquiler, desarrollo eólico, etcétera, etcétera. O sea, queda aún mucho camino, pero estoy segura de que lo vamos a recorrer mucho más rápido y mejor juntos, fortaleciendo nuestra relación, profundizando de manera decidida en nuestra relación con Castilla y León. Y este protocolo es un excelente punto de partida para hacerlo. Así que, sin más, nada más, solo quiero dar las gracias, antes de cederle la palabra, al presidente Fernández Mañueco por su amistad con Cantabria y por venir a nuestra tierra hoy a Cantabria a dar testimonio de esta nueva etapa que hemos iniciado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, María José. Quiero saludar a los consejeros y a los miembros de nuestros equipos que han hecho posible este trabajo. La verdad, yo quiero empezar agradeciendo a la presidenta la deferencia que ha tenido por dejarme cerrar este acto, esta intervención. Bueno, yo creo que de sus palabras se puede deducir rápidamente la amistad que tenemos, que es mutua y que, desde luego, esa amistad personal queremos trasladarla también a la presidencia de nuestras instituciones y que esa relación histórica que hemos tenido Castilla y León y Cantabria se intensifique porque nuestros vínculos, las personas de Castilla y León y de Cantabria están entrelazados, están aquí, están allí. En fin, yo creo que esa relación que hemos tenido a lo largo de nuestra historia está muy presente a la hora de elaborar un protocolo de estas características que luego tendrán que ir desarrollando los distintos consejeros punto por punto en el trabajo que queda todavía por delante. Porque esto no es un punto y final, esto es un punto y seguido y queda todavía trabajo por recorrer. Probablemente en el ámbito de la sanidad sea donde estamos más avanzados, pero en todos los ámbitos seguimos trabajando. Yo quiero también hacer un reconocimiento a la magnífica labor que estás haciendo desde hace prácticamente un año. Tuve la oportunidad de estar en tu toma de posesión y yo creo que ese impulso que has dado en la bajada de impuestos ya se está empezando a notar en la economía. Sin duda, has logrado poner a Cantabria a tu favor, con el viento a favor, y yo creo que es muy importante que tú lideres la transformación de esta tierra. Y de verdad, sin duda, coincidimos en bajada de impuestos, coincidimos en políticas que creen en servicios públicos de calidad, en políticas que apuesten por la generación de actividad económica y la creación de empleo, donde desde luego destaca Cantabria, según los datos de la encuesta de población activa. Y yo os felicito y me siento muy orgulloso y contento. Y ahí estamos trabajando para que en Castilla y León también sigamos en esa línea. En los dos últimos años, en fin, hemos tenido prácticamente los mejores datos de ocupación. Tenemos más de un millón de ocupados en Castilla y León. Y fortalecemos nuestros lazos para mejorar la vida de las personas, que eso es lo que perseguimos los que estamos aquí. Yo creo que todos buscamos mejorar la calidad de vida de las personas a las que servimos. Y también desde una óptica que es perfectamente complementaria. Trabajamos por nuestra tierra, por nuestra comunidad autónoma. Trabajamos en colaboración para mejorar conjuntamente Cantabria, Castilla y León. Pero también lo que queremos es contribuir al desarrollo, al progreso de nuestro país, de nuestra nación, de España. Por eso yo creo que el esfuerzo que hoy hacemos para reforzar la colaboración, la cooperación entre Castilla y León y Cantabria para generar actividad económica, para proteger a las personas y especialmente en las zonas fronterizas. Las zonas fronterizas en las provincias de Burgos, de León y de Palencia, las tres provincias de Castilla y León, que son fronterizas con Cantabria. Yo quiero destacar ahí en el ámbito sanitario con mejoras que van a beneficiar a dos zonas básicas de salud de Palencia, que son Aguilar de Campó y Cervera de Pisuerga. También una de Burgos, del Valle de Valdevezana. Son 13.000 personas aproximadamente las que van a beneficiarse en total. Y el protocolo, aunque me he centrado en la sanidad, hablamos de temas de servicios sociales, de medioambiente, de protección civil, de atención a la dependencia. En fin, hablaba la presidenta de innovación. Tenemos que seguir trabajando en materia de transportes, en reivindicación de temas comunes, como es la financiación autonómica, la lucha contra la despoblación, especialmente en el medio rural. Recuperar la postura que había respecto del lobo y recuperar el equilibrio entre el hombre y el lobo, que ahora hay una situación desequilibrada. Reconocía el propio Gobierno de España, el Ministerio, que se necesitan datos para tomar decisiones. Ellos mismos reconocen que tomaron decisiones sin tener los datos necesarios para adoptar la posición más justa. También es un acuerdo, en definitiva, para unir fuerzas en la construcción del futuro de nuestras dos comunidades autónomas y el futuro de nuestro país, de nuestra nación. Yo no me voy a extender mucho en detallar, pero sí algunas referencias. Yo creo que vamos a firmar un convenio específico en el ámbito sanitario, donde va a permitir que la atención en el hospital Tres Mares de Reynosa, la población que lo necesite, las tres zonas básicas de salud ya mencionadas, puedan acudir a Aguilar, de Cervera y de Valle de Velabezana, puedan acudir al hospital de Reynosa. Esto, bueno, pues incluiría desde urgencias, hospitalización y algunas otras pruebas diagnósticas, terapéuticas y hospitalización de día. Eso ya con más detalle los consejeros de Sanidad trabajarán y también, si es necesario, si fuera necesario, la derivación al hospital Marqués de Valdecilla. Sí tengo que decir que habrá una colaboración también mutua de nuestros centros de salud estarán a disposición en estas zonas geográficas limítrofes, estarán al servicio también de las personas que viven en Cantabria y yo creo que es importante. En el ámbito educativo, por supuesto, vamos a trabajar en el mismo sentido, para que todo aquel anulnado que quiera venir a estudiar a Castilla y León en las zonas limítrofes, estaremos a su disposición, tanto en el ámbito educativo ordinario como de formación profesional, en medioambiente, que tenemos una tradición de coordinación en emergencias y en prevención, en lucha contra los incendios forestales. También en la protección, hemos hablado en el tema del lobo, la recuperación del equilibrio entre el lobo y el hombre, pero también la protección de otras especies como el oso, el urogallo y la mejora en la gestión forestal en la que todos podemos ayudar. Se ha hablado de cultura y turismo, el camino de Santiago y el camino levaniego que tienen que ir juntos, apostar por nuestro patrimonio, que sea un elemento de valor añadido en el turismo de interior, en el que Castilla y León somos líderes, en el que también es una referencia cantabria, lo que pasa que el turismo de playa es tan importante en vuestra comunidad autónoma. Pero luego quiero detenerme específicamente en la materia de las infraestructuras. Vamos a colaborar codo con codo para reivindicar, para exigir al Gobierno de España la apuesta por el corredor atlántico, también mejorar la potencial del transporte y los enclaves logísticos y otras infraestructuras de comunicación, como puede ser la mejora de la A73 y la terminación del tren de alta velocidad entre Palencia y Santander, que nos parece algo imprescindible, fundamental. Yo creo que es muy, muy importante. Y luego vamos a seguir colaborando en proyectos de fomento empresarial. De hecho, hoy, ahora, en estos mismos momentos, hay un encuentro empresarial, un encuentro empresarial Cantabria-Castilla y León. Acudiremos los dos cuando acabe este acto con todos ustedes. Y creo que es, desde luego, también un acto muy interesante que los empresarios de las dos comunidades autónomas tengan un lugar donde encontrarse, donde compartir experiencias, donde poder conocerse más en profundidad y poder, bueno, pues, iniciar acuerdos de colaboración para el futuro, que puedan venir efectivamente y que puedan venir bien a nuestras comunidades autónomas para apostar por ese desarrollo económico conjunto. Yo creo que el diálogo que tenemos, el diálogo político, el diálogo empresarial, es fundamental para impulsar el futuro de nuestras comunidades autónomas. Y, por mi parte, nada más. Yo creo que este protocolo lo que busca es seguir potenciando el Estado autonómico, pero el Estado autonómico con un espíritu constructivo, con un espíritu leal con la Constitución, leal con nuestro país. Desde el respeto a nuestras diferencias, desde el respeto a nuestras singularidades, pero también desde el creer en que nuestra mejora, nuestra apuesta por los servicios públicos, nuestra apuesta por la creación de actividad económica y empleo, va a contribuir también a la mejora de nuestro país, a la mejora de nuestra nación. Y, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y creo que estamos a su disposición. Bueno, yo si no hay preguntas sobre este convenio de colaboración, me gustaría preguntar de política. No sé si esperamos a que haya alguna o pregunto de política directa antes. Va una pregunta sobre el documento. ¿En qué medida puede allanar la opción que recupera el Gobierno de Cantabria para un proyecto para unir Reynosa con Potes? Eventualmente, está redactándose el estudio de viabilidad por territorio o por suelo de Valencia. Mire, yo creo que hemos puesto en valor la presidenta y yo la magnífica relación que hay entre los dos gobiernos y estamos a disposición a la máxima colaboración y a máxima disposición de lo que considere en un tema como el que usted me plantea el Gobierno de Cantabria. Lógicamente, eso ya lo tendrán que tratar los consejeros la negociación y concretar este aspecto los consejeros específicos. En este caso, el nuestro que es movilidad y transportes y el vuestro no sé qué será de fomento. Fomento, fomento. Sí, decir que efectivamente este es un protocolo, un acuerdo de colaboración que abarca muchas materias, muchas políticas públicas, pero tampoco excluye, sino todo lo contrario va a favorecer, va a servir para impulsar la colaboración en proyectos específicos. El diálogo y el trabajo conjunto entre nuestros equipos en nuestras consejerías existe, despachan, además, habitualmente y con normalidad todas esas cuestiones que compartimos y los equipos en cuanto se termine de, vamos, estamos empezando lógicamente a definir con el estudio informativo, la redacción del estudio informativo de ese proyecto del que me habla, pero ya compartiendo y empezando a compartir con Castilla y Leo. Sí, la pregunta sobre actualidad política era, tras la carta de Pedro Sánchez, si se cree en esta situación que se está viviendo, si se cree en lo que realmente lo está meditando, si creen que ha secuestrado en cierta medida la democracia con su actitud y me gustaría que respondieran al ministro Planas que esta mañana ha dicho que el Partido Popular pone en peligro a España por intentar echar a los gobiernos socialistas por la fuerza. Esas son más o menos lo que me gustaría que reflexionaran. Mire, creo que Sánchez tiene una actitud infantil. no es un particular. Sánchez es el presidente del gobierno del Reino de España y está teniendo una actitud absolutamente infantil porque ha paralizado el gobierno de España y necesitamos que los ministros bueno, el gobierno tiene que trabajar y voy a decir que a veces es mejor que no trabajen pero tienen que trabajar y están al servicio de las personas de nuestro país y además con su actitud lo que ha hecho ha sido poner desde luego a nuestro país en una situación de desprestigio. Yo creo que eso es claro yo creo que coincidimos todos. Un particular puede actuar como considere conveniente en su vida privada. Sánchez es el presidente del gobierno vuelvo a repetir y esta actitud de reflexión durante cinco días es una actitud claramente infantil. Mire, no nos merecemos en nuestro país un presidente tan débil que está aceptando permanentemente el chantaje de sus socios radicales y que ante los casos judiciales que le persiguen no de dos o tres días sino de varios meses incluso yo diría de varios años pues parece que se enfada y se va o que se toma un periodo de reflexión. Y respecto del Partido Popular a los gobiernos del Partido Popular mire en democracia sin duda quien tiene la responsabilidad de gobernar es quien gana en las urnas Sánchez consideró que quien había perdido debía afrontar la legislatura pues él tendrá que dar las explicaciones pertinentes. Sánchez no ha dado explicaciones esta legislatura es una legislatura agónica y el tiempo de Sánchez claramente se ha acabado pero no por lo que haga la oposición sino por lo que ha hecho el propio Sánchez. bien yo voy a decir cosas muy poco diferentes de las que ha dicho mi compañera del presidente de la Junta de Castilla León pero insistir o incidir en que es lamentable lamentable que un país entero esté dedicado a mirar el ombligo de su presidente es lamentable si el señor Sánchez se quiere ir que se vaya pero que se vaya ya que se vaya ya porque es insólito que un país que un presidente tenga a un país paralizado cinco días como muy bien ha dicho por una cuestión personal dando una imagen de inestabilidad de irresponsabilidad al resto del mundo que no nos podemos permitir yo creo que España no merece no se merece los españoles no merecemos tanta frivolidad insisto si se quiere ir que se vaya ya ojalá porque es el presidente más dañino que ha tenido nunca este país y esta carta y esta conducta y este comportamiento es una prueba más de ello y si no se va a ir que yo soy de las que creo a riesgo de equivocarme porque es muy difícil meterse en la cabeza de Pedro Sánchez si no se va a ir que yo creo que no se va a ir pues porque las dimisiones no se anuncian las dimisiones se presentan cuando uno se va a ir pues como también ha dicho muy bien Alfonso Fernández Mañueco tiene que explicar hay muchas cosas que tiene que explicar con urgencia a todos los españoles la primera todos los indicios de corrupción todos los problemas judiciales que le rodean y que ahí siguen a pesar del giro de guión que está pretendiendo y que mucho me temo puede llegar a conseguir pero ahí siguen y la segunda el porqué de esta estrategia porque como miles de personas en España yo también soy de las que creo que esta es una estrategia otra vez para salvarse a sí mismo porque a Sánchez solo le importa a Sánchez otra vez para salvarse a sí mismo presentándose como un mártir como una víctima cuando no lo es dividiendo enfrentando movilizando aún más a los españoles y señalando y entro en esa última cuestión que usted me preguntaba a la oposición a los jueces a los medios de comunicación que no están haciendo más que cumplir con su obligación y haciendo su trabajo y aunque le pese aunque le pese y a pesar de los tics autoritarios que estamos viendo y que estamos apreciando también en él y en algunos de sus ministros esto es una democracia no un país bananero España es una democracia esto es lo que yo pienso que ya está bien de perder el tiempo y hacer perder el tiempo a un país que tiene tantas cosas y tan importantes de las que ocuparse si buenos días en este mismo tema se está hablando ya de posibles movimientos dentro de Génova se presentan como la alternativa haría fijo ya estaría preparando su candidatura en caso de que Pedro Sánchez dimitiera sería esto inmediato no sé qué nos pueden contar de esos movimientos que pueda haber dentro de Génova mire quien ganó las elecciones el 23 de julio fue el Partido Popular Alberto Núñez Fijón eso es lo que dijeron los españoles presentó su candidatura se le ofreció la oportunidad al Partido Socialista de facilitar esa investidura el segundo partido el que había perdido las elecciones que facilitara como por cierto ha ocurrido en el país vecino en Portugal o sea que no estamos no inventó el presidente Feijón nada nuevo dijo que no y dijo que ellos eran más prefirió pactar con aquellos que no creen en España con aquellos socios radicales separatistas él es el que se ha metido en esta legislatura agónica y él es el que ha tomado esta actitud infantil es él el que tiene que dar las explicaciones lo que sí puedo decir es que el Partido Popular y Alberto Núñez Fijón estamos siempre a disposición de España y de los españoles es lo que podemos decir siempre nuestro objetivo es estar al servicio de nuestro país al servicio de los ciudadanos de nuestro país gracias muchas gracias gracias